Tenemos el gusto de presentar el curso de simulación en ciencias de la salud. Actualmente la simulación es una de las estrategias de enseñanza de gran relevancia en la educación en el campo de las ciencias de la salud. Este curso tiene el objetivo de ayudarte a diseñar actividades por simulación en el contexto de la salud para desarrollar y evaluar habilidades psicomotrices para el diagnóstico, tratamiento y prevención en el manejo integral del paciente. Hemos diseñado actividades que guiarán tu aprendizaje a lo largo de cinco semanas, donde poco a poco podrás integrar los conocimientos básicos acerca de la simulación clínica y su implementación. En estas actividades también hay evaluaciones que te permitirán reconocer áreas de oportunidad para tu desarrollo profesional en simulación. Esperamos que te sea de utilidad. ¡Bienvenidos!